Ok, ok Vamos a ver la web de FIFA Supuestamente ya está Usable Y supuestamente Nos tienen que dar Algunos paquetitos Jugadores nuevos, no sé Para eso entramos a A la página de EA Sport Y nos vamos a FIFA O a FUT21 A ver, dice Seleccione una nación alrededor de la que quieras Que se construya tu primera plantilla de FUT El país que selecciones Pondrá más jugadores Ok, es lo de siempre Escogemos un país Supuestamente hay más Jugadores de eso en la primera plantilla Este, que no No sé la verdad Si funciona Este, yo siempre escojo Francia Y no sé si está bien A ver Es una decisión medio Medio extraña Pero bueno Vamos a escoger de nuevo Francia Vamos a escoger a Francia Y bueno Fue esto Ok Este jugador No hay modo Pantalla completa Bueno Aquí está Haaland Desconectar Seleccione el idioma Habilitar uso compartido No Pues la web Deja mucho que desear todavía Siguen con su cosita rara De cambiarle aquí Las estadísticas A ver Suplentes También tengo puro Tengo a naranja Je ¿Por qué naranjas? O sea, está traducido Y ser mediocampista Es naranjas Y restantes También tengo acá gente Bueno, tengo a Lennar Vamos a cambiarlo Ah, ok Reserva Ok, ok, ok No, no, no Espera Vamos a poner al más malito El más malito Es el de Es este De 50 Sí Vamos a cambiarlo Dicen que por un Medocampista Un préstamo Bueno Tiago no sé por qué Siguen el Bayern Múnich Berratti Uy Bueno Tiago no corre para nada Berratti tampoco Ni Kroos Aunque Kroos Tiene Es el que tiene Más que todos Modric Vámonos por Modric Porque es el que más Más equilibrado Sí Sí, es el más equilibrado Y No, Pogba No, Pogba Se me hace Que no Por Modric Préstamo Juegos en préstamo Los jugadores en préstamo Son Ok Y se puede utilizar El nombre del juego Es lo mismo De De los años Anteriores Vamos a seguir Escogemos Trajecito No me gusta Ninguno Va a agarrar El de Kawasaki Es el más bonito Yo digo Sí El de Kawasaki Y Tanto Dios Bueno Está este De Wolfsburgo Y El del Real Betis Aunque el otro Es azul Real Sociedad Bueno El Real Sociedad También se ve bien Vamos a agarrar El del Real Sociedad Un logo Vamos a agarrar El de Brasil El de Brasil Los demás No 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 El de Brasil Y bueno Aquí Iniciar Food No sé Qué recompensas Me vayan a dar Hola jugadores De FIFA La aplicación Complementaria Oficial Ha sido Utilizada Estén atentos A estas nuevas Incorporaciones Ok Personalización Del estadio Bueno Bueno Eso está Está bien Desde música De salida Ok Hasta celebraciones De goles Priotecna Hasta tifos Cambia cada aspecto A tus gustos Y presume de tus logros Cura todos los aspectos De tu estadio Sobre la marcha Directamente En aplicación Complementaria Este Ok Vamos a poder Transformar El El estadio Según a nuestra manera Y Nuevo en Food Eventos Compite o colabora En todos los nuevos Eventos De Food Para desbloquear Recompensas Para tu club Y la comunidad De Food En general Esto no Queda claro Por qué En la comunidad De Food En general Elige un bando Directamente En la aplicación Complementaria Y compite Contra la comunidad De Food En nuevos eventos De equipo Ok O colabore Con un colectivo Global En eventos Comunitarios Y realice Un seguimiento Del progreso XP De las comunidades Sobre la marcha Creo que todavía No queda Que se va a hacer Pero bueno Ya lo sabremos Seguir Como agradecimiento Por jugar Food 20 El año pasado Agregamos estos elementos Ok Me dieron un trajecito Estaba más o menos Más o menos Y Dos trajecitos Paquete De cuatro jugadores De oro Bueno Eso ya Ya me ayuda Tres jugadores En préstamo De oro A ver Espérame Acá Así es O no Paquete de inicio De estadio Y Aumento de monedas 1500 monedas Por 10 partidos Ok Bueno Ya vamos a tener Un poquito más De De monedas A ver A ver A ver A ver Vamos a ver La web Casa Elementos no asignados Me supongo que aquí están Los paquetitos Que faltan por abrir Objetivos Desafíos de creación De plantilla Lo que Como siempre El equipo de la semana Que ya salió Miren aquí está Luis Suárez Bardi Bruno Fernández Uy ese Bardi Ese Bardi Estaba muy bien Lista de transferencias Estadio Ok Ahora vamos a tener Una parte de estadio Y escuadrón activo Ok Muy bien Vamos primero aquí A escuadrón activo Sub Miren Vamos a cambiar Este En vez de va Es licenciado Ok Vamos a cambiarlo Para acá Y teníamos Un mediocampista Ok Y tenemos otro Aquí vamos a poner Este aquí Todos por acá Todos por acá Ok Ahí va más o menos Y este es el técnico Ok Ahora para salirse De aquí Me supongo que Lo tenemos que ver Otra vez aquí Objetivos Vamos a ver Los objetivos Ah Este es como El pase De batalla ¿Qué es esto? Una ardilla A ver las opciones Me gusta para probar A Haaland Para el nivel 1 Monedas Paquetes Esto es una ardilla Un oso Y unos vampiros Pero para qué serán estos Para el estadio Pero Me supongo que son Como tipo Tifos Eh Aquí te dan Un Un Ericsson Un Ericsson Con 85 Ya se me fue Ya se me fue Son muchos préstamos A ver Seguimos con Seguimos con ardilla Un oso Igual Murciélago Paquete Acá viene igual Paquete Eso es Desde paquete Está bien Paul Seguimos con Diseños Logos Ok Jugadores en préstamos Este está Más o menos Creo yo Rarogol Ok Electrum Megapack Ok Al último Si están un jugador La cassette Savitzer Y Juan Bernal Yo me iría por la cassette Y luego Estos son Como premios Premios por juegos Si son los premios Ok Ok Si Son los premios Por juegos Este es de Fooddraft Ok 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 Y objetivos Aquí también Ok Esperemos que en el FIFA Este Mejor Mejor el menú La verdad Bueno Creación Ok Lo normal Y aquí por la semana El equipo por la semana También sale No sale Pues no salió Esto Estadio 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 Oh Estas son celebraciones Me supongo que Va uno desbloqueando Esta Creo que es La música Ok Creo que es más fácil En el menú de FIFA Va a ser más fácil Nos vamos a la squad Igual Ok Traemos aquí Ok Ok Aquí es el mercado Store Aquí es donde tenemos Los paquetitos Paquetines Vamos a abrirlos Ahorita Club Estadísticas Wow Ok Y Ok Configuración Vamos a abrir los paquetes A ver Player Vamos a abrir primero El del estadio Vamos a abrir este No entendí aquí Que A ver Oh Aquí hay un préstamo Yo me voy por Haaland Erling Haaland Y luego Y luego Esto no se traduce Send To my club Ah ok 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 Si Yo no los iba a descartar Todavía Y ahora si Abrimos el de El del estadio Magenta Y púrpura Ok Música De Ibar Y El tifo Del paok Bueno 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 Vamos a abrir A ver Que viene aquí Todos son iguales Un totosalvio Un totosalvio Si 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 Sirve para empezar La font Guffard Jonathan dosantos Norwood Maximovic Ok Omlin Vanjinker Pavoletti Felipe Augusto Ok Tengo que enviar De uno por uno De uno por uno Vamos al otro El otro paquete Vamos a abrir El de Haaland Ah Greylish Uy no corre nada No corre nada No corre nada Vinicius Roquemesa Tataruzano Bueno Para empezar Tataruzano Está bien Gudmundson Audero Big Sidney Henning Marsh Fernando Ok Bueno Mandamos a todos 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 Y Abrimos el de Arnold Sacó Bueno Este corre Corre No sé si es importante Ya en este FIFA Falcao Belanda Marcelo Caldara Caldara se fue a la Atalanta No sabía que se había ido Para allá Gradel Gradel no corre Gradel no corre Wow No corre No corre No corre Ok Bueno Pues está más o menos Bajo para empezar O para descartar O para descartar Bueno Y último Último paquete Último paquete Robben Robben No corre No puede ser En qué equipo Está este Robben Bueno Tiene mucho Pero Pero no corre Oh Está nada Eres de Vice Ok Robben No corre Jejeje Bueno Marcano Y borra Robben Blanco Bueno Jeje No puede ser Jeje Mandamos Todo para allá Y pues bueno Esta fue la web No sé si cada día Vaya a dar Este Nuevos Nuevas cosas Nuevos premios Vamos a Vamos a Vamos a poner a Robben Le perdí aquí Una reserva Y vamos a ver Los estadios Lo de los estadios No entiendo Todavía Chrome Estructura Es que no No sé No sé qué es Esto Todavía A ver No Celebración No salió A ver Ah Bueno El tifo este Si viene de Vamos a activarlo Y de Leibar Ay no Era acá Me supongo que es una canción De Leibar Food Estadio Colores A ver Vamos a activar este Y ya Creo que es todo 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 Está muy simple Pero Sigue quedando De ver Una web Antes Era Mucho mejor Aquí Venden Los paquetitos Silver Todavía no venden Pues Por lo visto Y en Transferencias Vamos a buscar Así Nomás Por Buscar A ver Que hay Soy un Que no Corre Negredo Negredo Sigue jugando Ya no sabía Ángel Mena Ángel Mena No corre Y no tira No corre Y no tira No puede ser Kagawa Que ya se desapareció Por completo Santimina No corre Tampoco Funes Mori Vamos a ver Que más hay Vamos a ver A ver Ah Meret A Meret No le subieron Nada A ver A ver Elías Hernández No corre Bueno Corre 73 Eso es muy poco De perder Le habían subido Un poquito Más Pues no hay Nada así Espectacular Digamos Caballero Caballero Tiene mucho Caballero Debería tener Unos 50 Junto Con Kepa Los dos Con 50 Esta Balbuena Zahabí Sosa Bradley Bueno Creo que es Lo más A ver Vamos a buscar De oro De oro raro Milner Rubeneve Jesús Navas Bueno Aquí está Navas Que Recuperó Richard Linson Tiene muy poco A ver Malquid Hamsik Alan Alan En el Everton Se me hace que es muy muy bueno En el precio está muy caro Kavak Tavie Malong Todibu Buateng A ver Quien más Porterillo De bufón Porterilla Ya bajó Bastante Ya está por retirarse Kimpembe Kimpembe Fue de los buenos De la temporada anterior Este también le faltó Subirle Ramsey Bueno Está más o menos Tomori Tomori Creo que le faltó Un poquito más de defensa O de físico Marcos Llorente Ese sí se ve bien Manolas Y Manolas Le bajaron Manolas Era uno de los buenos Amrabat Y Godín 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 Marega Lasañas El Chicharito También a este Le bajaron Mbavu Mbavu Bueno Creo que le falta Un poquito más de defensa Gondogan Matic Bueno Hay muchos Bastantes Pero Pues a ver Que tal Vamos a dejarlo aquí Este Ya esperemos Que Siguientes días Ya va a salir El FIFA Y que esté mejor Que el menú De la web La verdad No me gusta Es muy Como Reburujado Y repetitivo Aquí viene todo Y luego En Squad Viene parte Del Home Y luego Aquí Es parte De También Del Home Aquí está Y así Nos vamos Con todos 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 Pero bueno Este Ahí quedó Mi club Mi club El mejorcito Fue Los préstamos Y Toto Salvio Que corre Muchísimo Más que Robben Grealish También ya no Corre Ni nada Pues vamos A ver Que Que se puede Hacer Con ellos Y Entonces Nos vemos Después Con FIFA Suscribanse Y Nos vemos